¿Qué tal, maricona? Ahora va a empezar la subasta, ¿no? Sí, va a empezar. Bueno, amigos, vamos allá en esa sintonía del 1, 2, 3 que estamos haciendo en directo desde el Gran Primo. ¡Qué nos maya! ¡Qué salí para mi vieja! Ya hemos pasado la primera fase. Bueno, amigos, ya estamos en la subasta, una subasta donde pueden conseguir magníficos regalos, magníficos premios, todo ello, pues siempre eligiendo el regalo adecuado y el regalo que irán ofreciendo nuestros queridos compañeros, que irán apareciendo a lo largo del programa. Ya estamos aquí en la subasta, compañeros. ¿Maricona? Sí, 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 ¿no? ¿Estáis nerviosos? Sí, un poquito, ¿no? Pero él está ahí. Bueno, ya que voy a pasar la primera ronda, pues voy a... mi padre Miguel, que tiene que estar contento. No, ya, solo todo consiste en elegir el regalo adecuado, compañeros. Pero sí, muy bien. Está tirado, ¿eh? Eso es increíble. Vamos a ganar, ¿eh? No, yo estoy totalmente seguro de que vais a conseguir el mejor premio que podáis. Pues sois dos buenos concursantes, lo habéis demostrado antes en las preguntas. Bueno, pues estamos viendo en monitores internos cómo entra Bernardo Schuster en el plató de Villaconchi, ¿no? Muy bien. Hola, buenas noches, lógicamente. Muy bien, ¿y ustedes? Buenas noches. ¿Qué pasa, o sea, eh? ¿Qué nos traes, peluca de clic? Bueno, lógicamente, fíjate tú, macho. Traigo aquí un langotino de saluca, ¿no? Un langotino tigre. Un producto, un regalo de la desembocadura de Guadalquiví. De un sitio donde la primera vuelta jugó los partidos heredos deportivos y le ganamos a todo Kiki. Y lo voy a leer aquí y les quiero dar mucha suerte a Pacheco y a Kiko para que se lleven los mejores regalos. Venga, tío. Muy bien, gracias, Bernardo. Ha entrado Bernardo Schuster que ha dejado el primero de los regalos para los concursantes que tendrán que elegir. Vamos a ver ahora. Gracias a nuestro compañero Bernardo. Muy bien, os voy a leer la que pone la tarjeta del langostino. El langostino es un crustáceo de apreciado valor que habita a pie de playa. Hasta aquí os puedo leer. Ya, hasta aquí os puedo leer. Sigue un poquito, ¿no, maricona? No, 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 ya no puedo leer más. ¿Y usted qué le dice? Pacheco, pues a mí a pie de playa me huele a mi apartamento, ¿no? ¿No? Y se vamos a dejarla ahí guardada. Yo no me pido a un aviento que hace en Jerez. ¿Tenía algún apartamento? Yo no sé. Vamos a ver si hay otro, a ver si están otros regalos. Vamos a ver si me huele a mi apartamento, ¿no? De todas formas, tienen que venir más regalos y vosotros ya iréis eligiendo el que más os guste. Sí, sí. Vemos ahora cómo entra Carlos Rechac en el plató de Villa Conchi, portando el segundo de los regalos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas. Muy bien, Charlie, ¿qué nos traes hoy? Sí, bueno, yo he traído una réplica de mi finiquito del Barça, ¿no? Por lo tanto, los dejo aquí y yo sobre todo, sobre todo, pues, les deseo suerte a los concursantes, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, gracias, Charlie. Mucha suerte, maricona. Ya tienen dos regalos, ¿eh? ¿El finiquito qué, Marsego? Dí que te parece el finiquito. A ver qué dice. Y ahora, pues, vosotros os tenéis que decidir por un regalo. O el langostino, chuster, o el finiquito de Rechac. ¿Leo un poquito más, Maricona? No puedo leer más, compañeros. O el langostino, chuster, o el finiquito de Rechac. Kiko, ¿cómo haces? Yo te he dicho, Miguel, el langostino me vuelve a mi apartamento. Pero, tío, diga una cosa, Kiko. Eres increíble, ¿eh? Eres increíble, ¿eh? ¿Y es lo que tiene que ver? Bueno, eres increíble, pero lo que hacemos, Maricona, porque eres increíble, coño, yo qué sé. Mi mesa parte nerviosa también. Piensa con la cabeza, sé que viene, ¿no? De ese dicho, ya vamos a dejar el langostino, ¿eh? Vamos a dejar el langostino. ¿El langostino? Sí, pide. Yo no soy partidario, pero vamos, bueno. Venga, el langostino. Vamos, apostamos por finiquito, ¿eh? Pues muy bien, dejan el langostino y ahora os voy a leer la tarjeta. El langostino es un crustáceo de apreciado valor que habita a pie de playa y hablando de pie, fíjense la patada en la espalda que les hubiera dado si llegan a llevarse este póster a tamaño natural de la cara de Prosineki. El primer regalo que han perdido, Kiko y Pacheco, un póster a tamaño natural de la cara de Prosineki. Menos más, Maricona, menos más, que tal vez en ese caso. Yo tenía que ser increíble, ¿eh? Y yo tenía que morir a mi apartamento una mierda, me ha dado, pero menos más. Menos más, ¿te la cara de Prosinekiki, oye? Sí, sí, ¿no? Está bien. Bueno, pues, eh, tienen un regalo solamente sobre la mesa, que es el finiquito de Carlos Rechach, y en estos momentos hace su aparición otro de los personajes invitados a esta edición especial del 1, 2, 3 en Gran Primo. Muy bien, aquí llega Luis Aragonés. Buenas noches, Luis. Sí, no, 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 sí, 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 no, no, no. Muy bien, Luis, ¿qué nos dejas? No, 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 bueno, aquí, 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 aquí os traigo, os traigo, espérate que me arrasque la, que me pica la cabeza un momento. Bueno, pues yo os traigo una alcantarilla de hortalezas, ¿no? Yo la dejo aquí y tal, aquí la dejo, y nada, suerte a los dos, ¿eh? Qué picor tengo. Muy bien, gracias, Luis Aragonés. Una alcantarilla ha dejado... Una alcantarilla de hortalezas. Luis Aragonés que ha dejado una alcantarilla de hortalezas, y os leo la siguiente tarjeta. Vamos allá. De esta alcantarilla salió el Mono Burgos, de la misma manera que si usted la elige saldrá, y hasta aquí, pues puedo leer. Y ahora vosotros tenéis que elegir entre el finiquito de Charlie Rechach y la alcantarilla de Luis Aragonés. El finiquito te gusta a ti, ¿no, Pacheco? O sea, vi una alcantarilla. Una alcantarilla, un pestazo, cae en todo el agua de los mojones, una carrata, eso. Es que dice que ha salido el Mono Burgos, pero... Y mira que yo jugué en Arlet y eso, que lo mejor me podían haber traído eso, bueno, recuerdo, pero... Vamos a hacer una maricona. Muy bien, entonces, ¿cuál vais? Hay que dejar una cosa, dice. Sí, una de las dos. Se deja alcantarilla, ¿eh? La alcantarilla. ¿En el municipio de Jerez? Se deja alcantarilla. Pues, Pacheco, el Kiko deja la alcantarilla. Y vamos a leer el regalo que habéis dejado. La tarjeta de la alcantarilla. ¿Seguro? Sí, sí. Leelo ya, hombre, que me está poniendo malo. Leo la tarjeta, ¿eh? De esta alcantarilla salió el Mono Burgos, de la misma manera que si ustedes la eligen, saldrá un mono como el que usa Schumacher para conducir este par de Ferraris descapotables. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo os sentís, compañeros? Pasa más, ¿eh? Es un totus mula. ¿Se pasa, Kiko? El finiquito, el finiquito, el finiquito de qué es la alcantarilla. En el circuito de Jerez tenemos miles como ese, ¿eh? Pero yo no, ¿el circuito? A ver, usted puede disponer como el sano, ¿eh? Acabáis de perder dos fantásticos Ferraris. Dos Ferraris descapotables que han perdido. Bueno, el siguiente invitado, que es el que tiene que apostar el regalo, no ha podido desplazarse hasta Villaconchi, pero está aquí, os lo va a entregar la azafata Michel, el regalo que trae el vidente Calderón. Vidente, ¿qué es lo que llevamos? Es este grigri, sale de lo más profundo de mi agujero oscuro. Al saliendo de mi agujero os dará una suerte. Yo no lo toco con las manos. Que lo lleve Michel, Michel lo lleva en una bandeja, ¿no? Bien oscurito. Sí. Un gris gris. Sí, aquí lo traigo. Muy bien, pues ahí está el gris gris del vidente Calderón. Muy bien, y ahora os voy a leer la tarjeta del gris gris, que por supuesto no voy a tocar, que dice lo siguiente. El gris gris es un atávico amuleto africano que hace magia negra. Uf, hasta aquí puedo leer. Muy negro. Y ahora, compañeros, pues debéis elegir ahora entre el gris gris del vidente y el finiquito de Rechats. A mí esto, a mí esto de las brujerías cojones, ¿eh? Y no, tengo aquí, tengo unos... Ramalla negra. ...retortijones. Esto lo ha traído, lo ha traído una maricona, lo ha traído una maricona. ...a este tío de rama y esto... Importantísimo retortijones, dice. Sí, sí, sí. Los miedos que me da a mí, estas cosas. El que ha traído esto, pierde más aceite que... Que la moto es poco clave. Que la freidora del toñón. Y yo me parece mi pasión de comisión que... ...me da a mí, me da a mí en la barbilla... ...que vamos a dejar gris gris, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿todos los tenéis decididos ya? Sí, Kiko, ¿no? No, no lo tengo todo conmigo, pero... Sí. A partir de un alfiniquito... Sí. Mira, vamos a quitar el gris gris. Muy bien. Sí, sí, venga, o sea, el gris gris. No lo pienso más. De acuerdo, dejáis el gris gris. Pues os leo la tarjeta. El gris gris es un atávico amuleto africano que hace magia negra... ...al igual que por arte de magia lo habrían perdido ustedes todos... ...si llegan a llevarse este cáster. ¡Nuestra mascota del programa! Ahora sí, ¿no? Bueno, acaban de perder el gángster, que es la mascota del programa del 1-2-3 de Villaconchi, ¿no? Sí, es increíble, ¿eh? Imagino que ahora sí estáis contentos. ¿No, Pacheco? Ahora sí estáis contentos. Jerez, es un disfrutante para Jerez. Pero no, Mariconet, te hubieras llevado tú al Gatsy. Ah, ese tío no tiene pintura, ¿eh? Pero no, Má, piche. Y se vea ni muñeco, ¿eh? Venga, tío, señor, que me molía mal la mente a mí el regalo del Mariconet. Está en Cartagonova y que se vaya, ¿eh? Mira, mira, mira quién viene por ahí. Mira quién está entrando, mira quién en este momento está. Luis Vangal. En el plató de Villaconchi, don Luis Vangal, el flamante nuevo técnico del fútbol de Barcelona que porta un regalo. Buenas noches, Luis. ¿Qué nos traes? Sí, sí. Buenas noches, Luis. Un, dos, tres. ¿Dónde está la camiseta de Madrid en la mano? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Luis, ¿cómo te da la camiseta de Madrid? ¿Qué es lo que trae? Una camiseta de Real Madrid. Sí. Aquí la pongo en la mesa. Porque ya lo dije yo ayer que cuando era chiquitito era de Real Madrid. Así que la pongo aquí en la mesa. Es una camiseta positiva. Y no quiero nada negativo para los concursantes. Así que, Paseco y Chico, suerte y acto hoy. Baxa, baxa, baxa. Adiós. Muy bien. Este es el regalo que ha traído Luis Vangal a los concursantes del 1, dos, tres del Gran Primo. Una camiseta de Madrid. Bien, y ahora os voy a leer la tarjeta que trae la camiseta de Real Madrid. Y que pone lo siguiente. Con esta se ganó la novena en Glasgow. Que tardarán tiempo en olvidar los madridistas. Y hasta aquí, compañeros. Ahora, debéis de elegir entre la camiseta del Real Madrid que trajo el carladrillo Vangal y el finiquito de Rechats. ¿Esto son los dos últimos, regalo? Sí, ya son los últimos. ¿Esto son los dos últimos ya? Hay que elegir con cuidado, ¿eh? Ya fuera ahí que me... Así que pensadlo bien. Que si basta, basta. Pero es el Madrid... Que ha sido cagado. Parecía que ya sí cagado. Sí. Me cago en la mano. Vamos a dejar el finiquito, ¿eh? Señor Norval. Vamos a dejar el finiquito, ¿eh? ¿El qué? El finiquito que hemos tenido hasta el final. Lo va a tirar... Bueno, lo que pasa es que el Madrid en la novena no podemos ganar bien ganar. Pero no me... No... Dice que debemos dejar el finiquito que nos está trayendo y por ti se va a hacer una suerte. Bueno, por tu culpa estamos aguantando hasta el final. ¿Sabes yo lo que tiene? Ya hemos de arreglar hasta el final de lo que estábamos ahí. Está por encima, ¿eh? Si hemos traído hasta el final, hemos de arreglarlo. Sepa que usted es que los cumulgo le jere. Bueno. Bueno, tenéis que decidir... Yo he dejado un poco de pareja, voy a decir una más. Tienen que decidirse rápido. Dejamos el finiquito, ¿eh? El finiquito, dejo. El finiquito. Pues muy bien. El finiquito, iba a cenar los ojos. Pues esto es lo que habéis perdido. Me van a dar un patatú. Esto es lo que habéis perdido, Kiko y Pacheco. A Charlie le han dado el finiquito del Barcelona de la misma manera que vosotros, que nosotros le daremos a los concursantes un finiquito para salir de Villaconchi y disfrutar de un viaje alrededor del mundo con todos los gastos pagados para Pacheco, Kiko y su padre Miguel. ¡Qué maricona, qué maricona! ¡Qué maricona! Pues ya lo que ha dado un regalo. Acaban de perder un viaje importantísimo, ¿eh? ¡Qué increíble, increíble! Tenemos que ir ahí, ¿eh? Pacheco, Kiko, ya solo queda un regalo, la camiseta del Madrid, pero yo... No te tengo que poner toda la cara partida, esto es malo, Pacheco, seguro. Esto es malo. Ha salido todo lo bueno ya, ¿eh? Ha salido el coscosse. ¿Y qué? Ha salido todo el viaje. Seguro que la camiseta del Madrid está algo bueno, ¿eh? Pacheco, Kiko. ¿Po tú eres el maricona, maricona? Un millón de jereuros si rechazáis el regalo. Millón de jereuros... Un millón de jereuros. Un millón de jereuros. Yo que no, ¿eh? Cogerlo. Si dejáis el regalo. Nada más, maricona. Y cuantísimos no. Cógelo, Kiko. Cógelo, Kiko. Sube más, maricona. Venga. Bueno, os puedo ofrecer hasta tres millones. Uh, tres millones más. Pacheco, tres kilos. Cogerlo. Tres millones de jereuros. Pacheco. Es para cogerlo, ¿eh? Y cuantísimos no. Don Pedro. Cuantísimos no de qué es, maricona, mi padre Miguel. ¿Cómo dice? ¿Importantísimos no? ¿Importantísimos no? ¿Qué pasa no? Tres millones o la camiseta de Real Madrid. Yo cuento tres kilos, Pacheco. Cógelo. No, no, no. Cogerlo, ¿eh? Cogerlo, ¿eh? Que tengo un importísimo... Eh... Presentimiento. ¿Qué es esto, eh? ¿Un presentimiento? Sí, sí, sí. Bueno, a mí me da la minera que no es yo. Vamos allá. Bueno, pues decíganse rápidamente. Venga. ¿Tres millones o la camiseta de Real Madrid? La pequeña camiseta. La importantísima camiseta. Los tres kilos. Sí. Los tres kilos. Bueno, pues vamos allá. Pues deja los tres millones... ¿Qué es el regalo final? ¿Qué se lleva a llevar? Y te quedan con la camiseta de Real Madrid. Y la camiseta de Real Madrid es lo siguiente. Con esta se ganó la novena en Glasgow, que tardarán tiempo en olvidar los madridistas, como tiempo tardarán ustedes en olvidar la novena que acaban de conseguir. Una novena en San Agapito de Aravaca, oficial en la parroquia de la Villa de Carrión de los Carros. ¡Cuenca! ¡Se lo dije! ¡Ese es el premio Pacheco, equipo! ¡Ese es el premio final, José Ángel, que se han llevado, que entre la emoción y los aplausos no lo hemos podido oír! Una novena en San Agapito de Aravaca, oficial en la parroquia de Villa de Carrión de los Carros. ¡Cuenca! ¿Para qué le digo ya mi parriqués? ¡Maravilloso! Bueno, pues... Lo dije, equipo. Carga, gaste y baño cerrado, ¿eh? ... ¡Gracias!